muy buenas estás en gavitutos en este vídeo te queremos mostrar qué es y que incluyen los diferentes tipos de tarifas en vuelo también vamos a ver algunas diferencias que tienen estos tipos de vuelos y lo vamos a observar detalladamente bueno lo primero que vamos a hacer al ingresar a su página principal es llegar a este apartado que dice cada pasajero es único y por eso te ofrecemos diferentes formas de volar y aquí vamos a conocer los diferentes tipos de vuelos que serían basic óptima family y time flex el basic dice consigue el mejor precio para volar a más de 130 destinos óptima haz más cómodo tu viaje y vuela con todo lo que necesitas family más ventajas para aquellos que viajan en familia time flex para quienes necesitan flexibilidad en sus vuelos y ahorrar tiempo muy bien vamos a ver las comparativas aquí tenemos un apartado un cuadro muy detallado y lo vamos a observar detenidamente dice comparativa tarifas vuelo lo primero que vemos es que la primera descripción o característica que es pieza de equipaje de mano baja al asiento está habilitada para los cuatro planes de vuelos como base óptima family time flex como puedes ver aquí incluido todos están habilitados o todas las diferentes formas de vuelo están habilitadas la segunda dice maleta de 10 kilogramos ni la base ni la óptima ni la familia está habilitada como puedes ver solamente la tiene habilitada la time flex que dice en cabina o en mostrador de facturación bajamos a la siguiente que nos dice elección gratuita de asiento durante la reserva la basic no está habilitada la óptima como puedes ver si está habilitada la family y también la time flex seguimos bajando y nos dicen una maleta facturada 25 kilogramos incluida por pasajero excepto bebés no la tiene habilitada ni la basic ni tampoco la tiene habilitada la time flex solamente la tiene habilitada lo que es óptima y family seguiríamos con cancelación gratuita y no la tienen habilitada las tres primeras solamente la tienen habilitada la time flex cambios ilimitados en la fecha de vuelo la misma situación que la característica anterior solamente está habilitado para time flex cambio de la hora del vuelo el mismo día sin coste solamente la tiene habilitado la time flex y por último dice embarque prioritario la tiene habilitado la tiene habilitado de forma condicional la family que nos dice sólo con menores de dos años y la tiene habilitada la time flex y más abajo nos dice carril rápido en control de seguridad en málaga y otras ciudades más que sólo están habilitados para la time flex mostrador exclusivo de facturación en los aeropuertos principales la tienen habilitado dos que sería la family y la time flex y por último nos dicen acumula bios lo tienen habilitada las cuatro opciones de vuelos si seguimos bajando nos dicen tienes una reserva realizada antes del 4 de noviembre del 2022 y aquí se nos dan algunas informaciones muy importantes sobre los asientos y las reservaciones que se deben tener en cuenta en cada una de las opciones de vuelo que tenemos disponibles como la basic la family la time flex o la óptima no vamos a entrar en detalle en este apartado final pero básicamente lo que nos están diciendo es el valor por cada reservación que se haga al final de nuestra compra como puedes ver como son diferentes vuelos diferentes características también influyen en los diferentes precios de esta manera fácil rápida y sencilla te hemos explicado en qué consiste que son los diferentes vuelos que tienen vuelen cómo funcionan cuáles son sus características y sus diferencias esperamos que este vídeo haya sido de mucha utilidad para ti y si es así no olvides dejarnos un buen like para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayudaría a crecer un montón y si has tenido alguna experiencia con alguno de estos cuatro vuelos que tiene vuelen o cuatro formas diferentes de volar o planes déjanoslo por favor en la caja de comentarios sería un gusto para nosotros poder leer tu comentario y también responderlo recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro vídeo nos vemos en una próxima